Saludos, algunas personas consideran que la ingesta de colesterol es salubre y otros consideran que es nociva. Vamos a analizar el granel de la literatura sobre este tópico y también vamos a ver cómo este compuesto reacciona en nuestra población. Una población que consume de 3 a 5 servicios de alimentos que contienen colesterol. Primero que nada, el colesterol es un compuesto lípido que es crítico para las funciones celulares de su cuerpo y proviene de dos lugares. Número uno, tu cuerpo lo produce de manera perfecta y necesaria por medio del hígado y las células. También lo puedes ingerir solamente cuando consumes productos animales porque las plantas no contienen colesterol. Ahora, ¿qué sucede cuando consumes un compuesto que tu cuerpo lo produce naturalmente? Sabemos que las autoridades de salud lo indican que no es necesario ingerirlo porque tu cuerpo lo produce. ¿Qué es lo que sucede entonces? Pues se empieza a acumular mayormente en las arterias. ¿Y cómo sabemos esto? Por el granel de la literatura que nos indica tres factores importantes que quiero revisar con ustedes. Número uno, 37% de la población tiene el colesterol elevado. Número dos, la segunda causa de muerte en Puerto Rico son enfermedades cardiovasculares. Y uno de los factores de riesgo por el cual produce esta condición es el colesterol elevado. Número tres, el octavo factor de riesgo para muerte temprana es el colesterol elevado, donde 200.000 personas mueren al año por esta condición. Podemos ver que el colesterol es innecesario y es dañino para la salud. ¿Se podrá revertir esta condición? En lo absoluto. Nuestra clínica vemos pacientes que llegan con el colesterol elevado y lo han reducido a niveles salubres. Ellos han reducido el colesterol hasta por 90 puntos. Ahora es importante, vuelvo y repito, que se eduquen con la información correcta para que puedan lograr esa salud que ustedes están buscando. El 8 de abril tengo mi último curso de la serie de alimentación integral de plantas. Y vamos a enfocarnos un poco en proteínas. Si quieres ver los testimonios de pacientes que han revertido el colesterol en nuestra clínica, en los comentarios están el enlace para que puedas verlos con calma. Hasta pronto.